Y por nuestra bella ciudad, si usted me ayuda a gobernarla, es posible, es posible, vamos a cambiarla, pues mi gobierno es la familia, con humilde y con justicia, es posible. Para nosotros el Banco Ocupate ha sido muy gratificante unirse a esta causa tan bonita y ver la sonrisa de todos los niños que reciben en esta época tan especial como es la Navidad, esos pequeños detalles que le estamos dando. Es una forma de estimular a la niñez en una época tan linda como la Navidad. Aplaudo a la alcaldía por esta bella obra que viene haciendo en todos los barrios de Barranca. En este tiempo que estamos de Navidad, le damos gracias a ella con este objeto bonito que le está dando a los niños. Muy bueno, porque los niños se ponen contentos con los juguetes. Bueno, altamente agradecidos con la Administración Municipal por haber tenido en cuenta a nuestros niños del barrio, traerles una alegría. La verdad, quedamos muy contentos con la visita de nuestra gestora social del municipio. Estamos agradecidos acá con la invitación que nos hace la alcaldía en cabeza de la primera dama y con el padre que nos hace la entrega para los niños en estas Navidades que estamos tratando de darles a ellos una felicidad. Y muchas gracias a la alcaldía municipal por vincularse en este evento.